Una iniciativa diferente para el paladar son fideos caseros frescos, emprendimiento dedicado a la producción de alimento natural fresco saludable sin saborizantes ni conservantes. Tallarines, espaguetis, lasaña, ravioli es una muestra de la gama de productos que le ofrece fideos caseros frescos. El expendio es exclusivamente a pedido para garantizar un producto fresco y saludable. El proceso de conservación es simplemente a través del congelamiento. De esta manera usted recibirá y deberá mantener congelado el producto hasta su utilización. Información a detalle en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y toda la plataforma Google. Haga sus pedidos al celular o WhatsApp 729-58438. Fideos caseros frescos de la casa para tu casa.